La oleada de migrantes en la frontera sur del país ha provocado estragos masivos en los recursos disponibles para la patrulla fronteriza. Así es Arturo, ahora aduanas y protección fronteriza se ha visto obligado a sacar a algunos agentes del campo para mandarlos a trabajar realizando otras tareas. Nuestra reportera Yuride González se encuentra en vivo desde Dona esta mañana con esa información. Buen día Yuride. Buen día Daisy Arturo, así es, esta mañana yo me encuentro muy cerca de lo que son las carpas de procesamiento, esto es en Dona, Texas, aquí a lo largo de nuestra frontera. Ahora, les hemos estado reportando en las últimas semanas, de hecho en los últimos meses, que día con día son miles los inmigrantes que son detenidos. Por tal motivo, aduanas y protección fronteriza se ha visto con la necesidad de cambiar las funciones de los agentes aquí a lo largo de nuestra frontera. Aquí los detalles más actualizados. Ante la crisis humanitaria que se vive en la frontera sur aduanas y protección fronteriza, se ha visto obligada a realizar algunos cambios en cuanto a las funciones laborales de sus agentes. Ahora, algunos agentes tienen que hacer la tarea de preparar comida para los inmigrantes que están entrando al país de manera indocumentada. Asimismo, se han convertido en choferes o son asignados a la tarea de guardia para los inmigrantes quienes requieren atención médica. Estos laborales no relacionados al orden público quitan a los agentes de la patrulla fronteriza de su función principal, la cual es asegurar la frontera. Los sacan de su lugar y los ponen en roles donde no están cumpliendo con acciones de la aplicación de la ley, sino están con labor humanitario. Las autoridades de aduanas y protección fronteriza informaron a nuestro equipo que el número de agentes asignados a la labor humanitaria cambia diariamente, según la cantidad de aprensiones. Aduanas y protección fronteriza señala que quieren contratar a personas específicamente para realizar estas tareas que incluyen preparación de alimentos, manejar transporte y labores de cuidado en general. Afirman que al hacer esto podrán regresar a los agentes al campo donde deberían de estar. Por otro lado, aduanas y protección fronteriza nos informa que se pueden tardar hasta tres horas solamente para procesar una familia. Y en los últimos meses se han procesado aproximadamente 58 mil personas a lo largo de nuestra frontera sur. Reportando desde Dona y Uridia González, regresamos al estudio con Arturo Yidesi. Gracias. Gracias.